Es una consola que emula desde Playstation 1 hasta Arcade One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer Estos son lentes de steampunk Ya sea de lo que sea disfraz, ropa, sombrero Estamos en la Ciudad de México y hoy venimos a visitar un lugar muy interesante Este lugar se llama La Friki Plaza ya con el nombre lo dice todo la neta Ya he venido en dos ocasiones pero nunca a grabar Y se me hace un lugar super interesante de documentar Aquí te vas a encontrar muchas cosas de videojuegos, cosas de anime, juguetes Incluso un área de comida que tiene que ver mucho con este lugar, con La Friki Vamos a ello Y ahorita estamos en la planta baja de acá en La Friki Plaza Donde puedes encontrar un montón de cosas con respecto a los celulares, reparaciones, accesorios Todo lo que andas buscando acerca de eso Lo que andas buscando para celular, acá lo encuentras Lo que es tecnología Tecnología Los dos pisos de arriba son anime ¿Y el tercero? Comida Comida y videojuegos Comida y videojuegos Gracias Y chequen todo lo que venden en este local, los pueden encontrar aquí en el primer piso Este como de Mario Bros Para los iPods chequen ¿Qué pedo tiene por ejemplo este de Mario Bros? 2.50 Y esta parte es el sótano Hemos sacado una mesa donde se ponen a jugar Acá los caballeros de Zoliaco por ejemplo esos que pedo tienen? Este que esta acá el dorado Ese por ejemplo lo tengo en 2.790 Ese lo tengo en 2.490 Tengo de 5.290 3.690 Más o menos de a partir de 2.000 para arriba Por acá tiene otras figuras Y puede ser la parte del sótano acá en la friki plaza donde puedes encontrar también Hay espacios para jugar Varias tiendas Incluso acá una barrota Sabritas, galletas, refrescos De un lado los baños se cuestan 7 pesos Alex ¿Cómo estás? Yo manejo lo que son consolas portátil de China Ahora si lo tengo divido en varias secciones Pero lo que esta aquí es lo que esta en medio de calidad gama media alta Esta es mi consola estrella Es la Fokiri RGB 20S Es una consola que emula desde Playstation 1 hasta Arcade Pero también incluye lo que es el PCP y el Nintendo DS La tengo en 2.400 la versión con 15.092 juegos O 2.600 la versión con casi 21.000 juegos Lo que cambia nada más es la micro SD La capacidad de batería de esta consola es de 8 horas de juego continuo Y es de carga rápida y es de entrada tipo C No es de la antigua entrada Como puedes ver la pantalla es una tipo LED de muy buena calidad Estoy en PCP porque veas que en su mayoría te corre todo sin problema Más cómodo, es comodidad antes que nada Emula igual lo mismo, viene con un poquito más de juegos Pero más cómodo Es más cómodo Nada más que el detalle de que como tiene la pantalla un poco más grande Consume un poco más de batería Este el rendimiento es de entre 6 y 8 horas Y este el pequeño pero que tiene es que ya carga un poquito más lento Por lo mismo que la batería es un poco más exigente Ajá Pero lo que tiene este es que este tiene bluetooth para que le conectes un mando para jugar con alguien más Por ejemplo ahorita había el Docking Kong que estaba Si va Si ahora si tiene los clásicos Un montón Pero te voy a poner uno que muchas siempre preguntan de la Nintendo Series B4 Obviamente este en ambas consolas les voy a expandir la micro SD de los juegos Y meterle incluso más cantidad También tengo incluso los tableros arcade Que ya vienen con un sistema Vienen con un sistema de 30.000 juegos de 49 consolas para abajo Este lo tengo en 3.400 Sistemas arcade, los primeros juegos de computadoras El sistema de Nintendo De Sega Este es el local número 7 de la parte del sótano El 7 y el 15 Muchas gracias Alex Si Muchas gracias La verdad se va a ser interesantes los videojuegos que ven Tanto el portátil Que trae un montón de juegos Como la maquinita que se conecta a la tele Ahí a gusto para ponerte a jugar Vamos a adentrarnos al segundo piso Ya empezamos a ver cuadros de videojuegos Aquí en la maquinita esta Te puedes ganar ahí Estos peluchillos curiosos Llaveros El juego cuesta 5 pesos Y acepta esas monedas Vamos a entrar a ver si nos ganamos algo Vamos a ver la moneda Vamos A ver cual se gana Que están como atascados casi todos Si se deja agarrar Lo más grande es que paguen la consola que tiene Buen día, esa que tal tiene? Esa que sale entre 10 y 150 Con 48.000 juegos desde Atari hasta el Playstation 1 48.000 juegos Y esa se conecta a la tele o que? Ajá A la tele con HDMI y su cable de corriente y solito indicial Que serían de aquí para abajo 2.600 cada uno Ya este igual te queda como el luminoso que tengo de este lado En 3.150 Órale estoy bien chido Es como si tuvieras ahí las maquinitas pues Y como que tipo de juegos tienen? Así por ejemplo los más famosillos Tecino Fighter Extreme Fighter Metal Slug Bombard Man Texima Como los clásicos Muchas gracias Vamos a subir al segundo piso Se me hizo bien chingones Esos juegos que vienen de las maquinitas La neta así un montón de juegos Ahí lo conectas a la tele Y a gusto Y ahorita estamos en el primer piso de la friki plaza Acá encuentras un montón de cosas con respecto a los videojuegos Todos los juguetes que venden por acá De anime Los Funkos Ah miren tenemos los fijuguras de One Piece, Dragon Ball, Daemon Slayer Tenemos el ataque de Titanes, de My Hero Academix De estos Ay si me fueron su nombre Tenemos muñecas bonitas de Silicón hermano Osea tenemos de todo un poquito Una gama muy variada Por ejemplo este Pero este te vale $650 Son de colección Son de colección Son de colección Si exactamente Tenemos Pues ir este One Piece de la quinta marcha Tenemos One Piece el Emperador Tenemos Azoro Tenemos de todo un poquito Y la esfera del dragón Las esferas del dragón te valen $500 pesos Son las siete esferas Pero son importadas La estrella viene por dentro No viene pintada o tallada Son importadas El local es $62 Segundo piso Cuando gusten A sus órdenes hermano Muchas gracias Muchas gracias Este lado tenemos unas figuras clásicas Por ejemplo Mario Bros, el Donkey Kong Que producto tiene el Mario Bros En 180 el Mario Bros Por ejemplo acá videojuegos Algunos accesorios exóticos Todos los pinos que te puedes encontrar El Kirby Coméntame si conoces al Kirby La neta un personaje Los Simpsons Tienen de varios wey A ver si encontramos uno suave De Hey Arnold Si te pones a buscar Encuentras Muchas curiosidades Todos los peluchillos También tienen anillos También aretes Muy diferente Todo lo que andan por acá Por ejemplo una zanahoria Una paletilla Una banderilla Me da mames Los atuendos de Harry Potter Tan perrones Videojuegos por ejemplo este Este es el Game Boy en 2100 Este que salió como edición diferente 2490 El 1300 Haga como uno de estuches Los juegos por ejemplo que tienen De Pokémon, de Dragon Ball El Donkey Kong Ese me acuerdo que está Super chingón Me gustaba mucho El Zelda Por acá esos otros Game Boys Juegos del Playstation Resident Evil Marvel contra Capcom Los precios ahí pueden ver Tienen variedad de El Super Mario Bros 3 Mario contra Donkey Kong Acá tienen más juegos Del Playstation 4 Del Xbox Los posters de anime Acá esas bolsillas curiosas Del Pikachu La Hello Kitty Lo que andas buscando por acá Videojuegos Como pueden ver lo encuentras La neta De verdad muchas opciones ¿Qué afuera tiene este? ¿Cuál? El Playstation 2500 2500 Este se juega ahí mismo va Si Controles del GameCube Acá los disfraces Acá los disfraces ¿Qué voy a hablar? ¿Cómo andas? Hola ¿Caticando todo lo que tienes? Este tenemos varios juegos Principalmente retro Este también manejamos nuevo De Nintendo Switch Este que es lo que está vendiendo ahorita En cuestión del retro Tenemos por decir Primeras consolas de Nintendo Super Nintendo 64 Varios modelos Varios modelos También de lo que es este Game Boy Nintendo DS 3DS New 3DS Playstation PS Vita También este Lo más reciente Play 4 Play 5 Varios títulos en general Y accesorios Por ejemplo El PCP ¿Cuánto lo tienen? El PCP tengo desde 1700 Ya viene hackeado con Memoria y juegos ¿El Game Boy? El Game Boy desde 1200 Este si es 1200 Que se vendrá haciendo El Game Boy SP Y el Switch ¿Cuándo anda? Switch Este Tenemos desde 4800 Ah muchas gracias Este es local 6 Se llama World Games Muchísimas gracias A ti Miran los juguetes que padre Que puedes encontrar En la Friki Plaza El Cochila de Caparazón Está bastante padre Todo lo que tiene Accesorios Anillos Acá unos exóticos Puedo usar hasta también exótica Chequen Unos peluches también Muy curiosos Guantes Las corbatas de Harry Potter ¿Qué plantilla en esta? Perdón Estaba en 450 450 450 ¿Y esas orejas de qué son? ¿Como de Wendy Van? Esas son como de Elfo Como de varios kilos Como de Elfo ¿Qué producto tiene? Están en 160 ¿Se colocan así nada más? Sí, son en 160 Pues chequen todos los juguetes que tienen La verdad si eres fan Te vuelve loco acá Un montón de cosas bien padres Por ejemplo los precios Desde 1950 150 La gorrita también de Mario Bros De Street Fighter Con las orejitas Jeje Está bastante padre Para las mochilas también Para las llaves Las colas 150 Chequen Ahí tiene para colocarse También algunos dulces ¿Esos dulces de dónde son? De Japón Por ejemplo tienen Gomitas va ¿Son gomitas? Que son bombones relleno de chocolate Ajá Son gomitas Son las que salen luego en los videos Que los hacen así Desde cero Tenemos dulces Tenemos orejitas Tenemos de kuromi De zorro Tenemos de gato También tenemos cosplay Tenemos variedad de cosplay Mochilas Ajá Mochilas Tanto de vinipiel Como de lona También nos manejamos accesorios Anillos Las plantitas Monederos Delineadores Rimes Aretes Y las light sticks De algunas bandas de kpop Es para el primer piso Este es el local 20 Muchas gracias Si de nada Pues chequen este Con todo y el antifaz De gato Todos los aretes Muy diferentes Por ejemplo Unos muffins Capuchino por ahí El teléfono Cigarrillo El don cangrejo El picacho enamorado Un alien El stitch Los lentes acá curiosos De corazones Y ahorita ya venimos por acá subiendo Al segundo piso Peluches Suetes Todas mascaras Un espacio para sentarse Y ese es el segundo piso Servicio técnico también para tus videojuegos Tenemos todo Ya sea lo que sea disfraz Ropa, sombreros Si buscas para alguna ocasión O para alguna temática Pues en general tenemos variedad de productos No se si buscaran para algo Tal vez quisieras una pijama Tenemos varios para la temporada de frío Para los suéteres Para las fiestas Es como de Gremlin Man Ah no, si También tenemos de Woofime De Ubi Boogie También tenemos de Jack Skeleton Manejamos lo que son las capas ¿Qué precio tiene este? Este $820 Cualquiera de estas pijamas enterizas También tenemos las capitas Como estas Te las dejo en $550 No, es más Te las dejo en $520 Ábrale Y los vestidos Ahí veo que están bien interesantes Tienen de varios modelos Si, de hecho la mayoría están en $450 Aunque hay unos mas detallados Depende Por ejemplo Como ese de Merlina El de la serie clásica Ya que son mas específicos Pero la mayoría $450 en general Están geniales todas Están en $1000 Cualquiera de estas Menos estas que parecen de Draculabra Están en $1200 Tenemos otros modelos Y tenemos variedad de detalles En todos los zapatos $1200 $950 Y de este para acá Cada uno de estos 5 pares $850 De ahí en fuera $780 cualquiera $215 $216 En la segunda planta Muchas gracias Nada a ti Básicamente O bueno en su mayoría Sobre anime Por ejemplo Tengo gorritos De ese estilo Más que nada Bueno la gente se los lleva Porque manejamos el mejor El bordado La verdad están muy muy lindos ¿Qué pedo tienen los gorritos? Están en $80 O se pueden llevar 2 por $150 Igual de Manejamos mayoreos Se pueden llevar muchas más piezas también También tienen muchos accesorios ¿No? Sí claro Manejamos anillos Collares Incluso perforaciones Para la gente Así como más alternativa Es un pantalón Y es una Como una pajilla Sí Está curioso Está lindo Está ubicado en la plaza Está en el centro De la ciudad de México En el segundo piso Somos el local 230 228 Y 213 Muchas gracias No a ti hermano Llaveros De las estradas del dragón Por acá unos gatitos ¿Qué pedo tienen las cartanas? Tengo de madera Tienen un costo de $950 pesos Ajá O las de acero inoxidable Las tipo replica Manejo es de 2 medidas Y por las que van variando Tengo cartanas cortas Unos 95 No 75 centímetros En $1000 pesos $1200 Depende del modelo Y ya las largas Las tipo replica Van desde los $1500 aproximadamente Hasta los $1800 Ahora sí que depende mucho El modelo y la serie Ahorita por ejemplo Tengo modelos De Demon Slayer Ajá De One Piece Inclusive este De Bleach O me llegan a traer Otros este Modelos Ya sean espadas Por ejemplo La de los Thundercats Este La espada maestra de Zelda Este Esta bien padre ¿Esta? Esta es la de Shinobu De Demon Slayer Ah Ya se apagó Si hay que revisar la de Anda de la katana Esta la tengo en un costo De $1500 pesos Es acero inoxidable Sin filo Y viene este Parece que replicada Al modelo de Shinobu Inicia delgado Y termina en forma de arpon Inclusive viene con Los símbolos kanjis Ya al acero Chequen los detalles Que tienen La verdad es que esta Bien bonito De hecho en la compra de esta Se les da Una base de madera Montable de regalo Para que la tengan ahí Ajá Es de hecho justamente Como la que tengo En la exhibición Oh andela De Demon Slayer La gran mayoría De personajes De One Piece De Kakegurui Evangelion Chamarras De Harry Potter Manejamos conjuntos completos O ya directamente Para hacer conjuntos Productos importados Con una tendita De muchas cosas Mevidas Por ahí algunas golosinas Chocolates Esto es para preparar Y pues es el segundo piso La friquitaza La verdad es que se encuentran Mucho más como Tipo ropa Más como tipo ropa Juguetes Accesorios Incluso algunos productos Importados Golosinas Y demás por ejemplo De Japón Disfraces Pupiletes de colores Chequen En 150 Los podrán ubicar aquí Subiendo Luego luego en el segundo piso Y tienen la verdad es que Variedad Para complementar tu disfraz Al 100 Y pues bueno Vamos adentrándonos Al tercer piso Que este si va a estar bien interesante Porque es la parte De la comedera Porque déjenme decirles Que venden cosas Pero que les parece Esa parte la dejamos ahorita Pendiente Y primero nos adentramos acá Al cuarto piso Donde están los videojuegos Y ya bajamos A la comedera Que se va a poner bien interesante Estamos aquí con Ala En el cuarto piso De la Fiki Plaza Donde hay un montón de juegos Donde está toda la jugadera Cuéntanos acá Que nos podemos encontrar Te puedes encontrar algún Switch Algún Play 5 Xbox Series Guitar Hero También hay un lugar de maquinitas Más adelante también tenemos Para dulces ¿Y el precio más o menos? De 40 a 60 pesos para arriba Dependiendo de que juego sea ¿Las maquinitas? De a 2 pesos Cada pelea Muchas gracias Ala Si De nada Hasta luego De este lado tienen un escenario Que hacen eventos Un espacio para sentarse De este lado una tiendita Que también tienen un montón De productos importados Pocky Chocolate Cream Pocky Sand Cream Por acá el fútbolito Una maquinita para sacar peluches Que cheque les están bien curiosos El Eso El Joker Por acá con el fútbol americano Desvielado De este lado vemos las maquinitas Que cuestan 2 pesos la neta Bastante bien Pues vamos a jugar Vamos a entrarle Vamos a entrarle por acá Vamos a ver los juegos que tienen Que van a ir cargando En, en, en Vemos que tienen de Sega De Video Rockola De Nintendo De Game Boy Advance De Atari De Xbox Tienen un montón ¿De cuál será? Se va a ser que este de Super Nintendo A ver si encontramos una de Mario Que solo se conozco yo Pues por acá elegimos el Nintendo 64 Vamos a ver cuál Fusion USA De Disney Mario All Star Yo creo que va a ser este mero El Mario Kart Vamos a echar a los 2 pesos Ya seleccionamos por acá Le picamos Un jugador Toda vez esto me recuerda Jugaba un montón de este de morro Los jugadores Este el Mario Luigi La Princesa El Omito Y el Koopa Y el Wario Donkey Kong Yochi Acá siempre elegí a Luigi Vamos a elegir acá la pista Una que se ve acá exótica Yo creo que esta Special Pop Las demás están más tranquiloas Hace rato les mostraba por acá el escenario Una vez toque Fue las veces que vine Estuve tocando acá en la Friki Plaza Y ahorita ya con los videos Dije Tenemos que venir A documentar Sé que tienen acá como salitas Para sentarte y jugar A gusto Vamos a bajar al tercer piso Ahora se a buscar la comedera Estamos en el tercer piso Aquí nos encontramos el área de la comedera Sé que tienen para sentarse Varios lugares Donde puedes pedir Por ejemplo acá nos encontramos en este lugar Que venden comida japonesa Se llama Bombos Uchi Venden desde RAM Chequen los precios La verdad bastante bien 55 pesos 70 85 Yakimechi Gohan Rollos de Sushi Onigiri Steriyaki Yo le regalo como andas Bien hermano Bien mira te explico Nosotros lo que vendemos Es comida japonesa Tengo tanto como promociones Para cuatro personas Como para dos personas Y una persona La verdad son muy buenos precios ¿Por qué? Porque lleva por ejemplo El paquete número 10 Son cuatro ramenes Cuatro té helados Cuatro panes al vapor Y de cortesía Te regalamos diez takoyakis sencillos Eso por tan solo 399 pesos Ahora para dos personas Para cuando vengas con tu amigo O cuando vengas con tu pareja Te ofrezco este de aquí Que es el paquete número 8 Dos ramenes grandes Dos té de medio Y dos onigires Por tan solo 199 pesos Y por último Si vienes solo Te puedo recomendar el paquete número 7 O el paquete número 1 El paquete número 7 Sería un ramen grande Un té de medio Y un pan al vapor O si bien lo puedes cambiar A onigiri Eso por tan solo 100 pesos Al igual que el paquete número 1 Son 100 pesos Por tan solo un sushi Un té de litro Y un nakushage O sería un onigiri Ah que muchas gracias Si hermano Si hermano Acá la comedora tiene Sushi Berrame También tenemos frappés Malteadas Del lado afeto Japones ¿Te gusta chocarlos? Si 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 De este lado mojitos Milkchakes Como Chocomilk El frikibar Varias bebidas puedes encontrar Hamburguesas Whole Foods Por ejemplo Super banderillas 200 pesos Frikiburguen 50 Mowles Y papas 120 Aguas De diferentes sabores 30 La verdad es que vemos Que tienen varias opciones Como todo lo que tiene que ver Con la Friki Plaza Nosotros ya ahorita Nos pedimos algo Ahorita van a ver qué Por acá nos llegó nuestro sushi También el kuchiage Y un té Que es un paquete De un lugar que se llama Bomba Sushi La neta está bastante bien Este paquete Trae esas tres cosas O tienen también Otras diferentes Por 100 pesos Para darle al kuchiage Este sushi bien empanizado Trae camarón, bepino, filadelfia Y ahora Andamos acá con Tokio ¿Qué vale? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Yo en mi local trabajo más que nada Lo que son cosplays y katanas Accesorios más que nada ¿Qué precio tienen las katanas? Más o menos Varía bastante el precio Más que nada Es que la trabajo de distintos materiales Como madera Y las trabajo de acero inoxidable También tiene mucho que ver El personaje que busques Bueno, la réplica del personaje que busques Una que te pidan mucho Las de Tanjiro La de Rengoku La... La de Shinobu La de Shinobu la tengo en 1400 Si gustas te la puedo mostrar A ver, a ver Mira En sí son réplicas exactas Este es acero inoxidable Viene con los kanjis grabados Y todo el mango es de metal El mango también viene con un forro de tela Si, no, pero esto va a salir de padre Y pues lo que es la vaina es una sola pieza No es como las que luego venden aquí adentro De que son dos pedazos de madera pegados Esta es una sola pieza Y viene forrada todavía con mini piel Más o menos las manejo en un precio Desde mil pesos Las de acero desde mil pesos Hasta cuatro mil quinientos Dependiendo del personaje ¿Y estos de qué son, perdón? Estos son lentes steampunk Los trabajo en dos modelos Tengo unos que son de lente negro Lente transparente Y estos se llaman caleidoscopio De Harry Potter Las tengo importadas Y estas vienen con luz Y pues estas son las normales Básicas, nacionales ¿Qué productos tienen? Ah, una de esas Las manejo en 140 Están bastante padre Chequen los detalles Y eso, bueno, estas son las que tengo de exhibición Porque tengo todavía Las que yo vendo Son un poco más detalladas No, pero ya de por sí Esta está bien chida, la neta Manejo, ahorita lo que más manejo Es este cosplays de One Piece Y Demon Slayer Son los que más me pide Lo que está de moda, ¿no? Ajá, también tengo por ejemplo Los de Evangelion Lo que es este... Hasta con Titan Los de YouTube Kaizen ya están por llegarme Algunos de My Hero Bueno, nosotros tenemos algunos locales aquí adentro Que son el 343, 208, 233 y 250 Muchas gracias carnal Muchas gracias, ahorita ya Y esta fue la parte de la comedera de la Fiki Plaza El tercer piso, la verdad bastante bien El lugar donde comimos Se me hizo una promoción Muy buena Por 100 pesos Nos llevan el sushi El kuchiyayo También puede hacer onigiri Más un té de un litro Entonces Bastante bien Está bueno, también se me antojaba el ramen Pero No fui por el sushi Porque hay como un directorio Lo que viene siendo la Fiki Plaza Por aquí pero en el sótano En la planta baja En el primer nivel Videojuegos, reparaciones, música y videos En el segundo nivel Zona de cartas También cómics En el tercer nivel Área de comida También coleccionables Moda alternativa En el cuarto nivel También es zona de comida Zona gamers La administración Y pues esta fue la Fiki Plaza Acá en la Ciudad de México Coméntame que te pareció La neta bien interesante Quiero agradecer más ching A los de la administración Que me dieron un permiso para grabar Entonces Y fados saludos Pero la neta Súper, súper interesante La Fiki Plaza Acá en la Ciudad de México Como ves puedes encontrar Todo eso que tiene que ver Con los videojuegos Con los tacos Con el anime Si te gusta eso Es un lugar donde te vas a volver loco La neta Porque hay muchas, muchas cosas Variedad De lo que está de moda De videojuegos Pues desde lo retro Hasta lo nuevo De todo Juguetes, en fin La neta es que si vienes A la Ciudad de México O estás por acá Te recomiendo mucho Vení a la Fiki Plaza Y aunque no seas tan fan También te va a encantar La verdad es que es un lugar Muy interesante Donde encuentras cosas Muy padres Muchas gracias por haber sucedido Si te gustó Te invito a compartirlo con alguien más A darle like A suscribirte a este Tu canal Arturo del Mar Y activar esa campanita de notificaciones Pum Para que YouTube te dice que Es que son los videos La foto a todo lo que da Que estamos acá en el mero centro Jejeje No es a todo el merequetengue Que tengas un lindo día Saludos y bendiciones ¡Gracias!